Bienvenidos amigos una vez más a su espacio de asimetrías. El tema del día de hoy es por los derechos de los animales. Asociaciones civiles, protectoras de animales y activistas consideraron que no es suficiente una sanción administrativa por parte del sindicato en contra del conductor de la combi de la ruta Calderitas que con doble atropelló a un perrito. Dicen que es necesario denunciar los hechos de acuerdo a la ley. El código penal del estado de Quintana Roo en su capítulo segundo que habla de los delitos contra el ambiente y la fauna en su artículo 179 fracción tercera dice que al que injustificada e intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal provocándole la muerte se le impondrán de uno a dos años de prisión y de 100 a 200 días multas, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo de conformidad a lo dispuesto en la ley de protección y bienestar animal del estado de Quintana Roo. En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad. Se entenderá por métodos que provoquen un grave sufrimiento todos aquellos que lleven una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal, ya sea por lesiones provocadas o el detrimento de la salud del animal. Por actos de maltrato o crueldad, se estará lo dispuesto en la ley de protección y bienestar animal del estado de Quintana Roo. Se aceptúan del presente capítulo los animales clasificados para abasto y producción. Ante este hecho, es evidente que nuestro estado necesita la creación de un instituto de atención animal que lo coloque a la vanguardia en materia de protección, respeto y salud de los animales. Este realizará un estudio sobre la situación de los animales en cada municipio, así como la realización de un censo y estudio dinámico. Promoverá políticas públicas basadas en la propiedad responsable y el bienestar animal. De lograrlo, se tratará del primer instituto en su tipo, de América Latina, y entre sus objetivos estará generar estudios y evaluaciones permanentes sobre la política pública en materia de atención animal. La nueva institución tutelará los derechos de los animales en la ciudad, por lo que podrá emitir observaciones y recomendaciones en materia del bienestar animal, además de que conformará el Consejo de Atención Animal en la capital, que será presidido por el Gobernador del Estado. Su primera misión será hacer el levantamiento del primer censo de mascotas. También será responsabilidad de cada ayuntamiento nombrar al coordinador de esta institución. Al instituto, se le dotará de facultades para emitir recomendaciones sobre verificaciones sanitarias a fin de prevenir o erradicar riesgos sanitarios, hasta cualquier acto de maltrato o crueldad contra los animales, en establecimientos que se dediquen a su comercialización o crianza. Asimismo, levantará un registro de establecimientos, criaderos, entre otros sitios, dedicados a la producción, exhibición y venta de animales en la ciudad. El Instituto Animal operará el padrón de las asociaciones protectoras de animales y de organizaciones sociales, y una vez que se tenga el censo, cada perro o gato que se vacune en la ciudad deberá contar con una cartilla única de derechos y servicios, lo que obligaría a todas las dependencias a mantener un formato de registro de vacunación, esterilización, ubicación, raza y dueño. El Instituto Animal trabajará con costos compensados en la SEMA y tendrá una coordinación formal con la PPA y con las Secretarías de Educación, Salud, Seguridad Pública, Zoológicos, Delegaciones, Antirrábicos, entre otros organismos. Diversas organizaciones de la sociedad civil y otros particulares comprometidos con el cuidado de los animales harán sus observaciones y aportaciones puntuales a esta propuesta original. Se construirá un dictamen con el objetivo de generar una reingeniería administrativa y operativa que promueva las políticas públicas basadas en la propiedad responsable para el bienestar animal. Te invitamos este domingo 12 de agosto a las 10 de la mañana en el Parque de los Caimanes a que firmes si estás de acuerdo con esta propuesta. En este espacio espero tus comentarios. Muchísimas gracias.